Tienes el pelo apagado, cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta, cabela y coral Me gusta la manera que tienes cerca Me gusta tu melena, contando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes en la cama Me gusta tu melena, contando revuelta entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Flor de limonero, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Me llevas de cabeza, bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel Isabel Sueño de mi sueño, sueño de mis sueños, quédeme Isabel Como yo te quiero, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel